Hola, señores, ¿cómo no? Con este, es el remix de banda. Que se escuche el aplauso, música, oh, oh. ¡Ile, la tuya! Estas tantas, si no, 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 si no. ¡Ile, la tuya! Estas tantas, si no, si no, si no, si no, si no. ¡Ile, la tuya! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ok, señores, sí lo van a hacer. ¡Alego! 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 ¡Laura! ¡Laura! El aplauso fuerte para Laura. Vamos a darles un beso aquí chiquito para que tome el aire. Pero las cámaras podemos ver al ritmo de la música. ¡Alega! ¡Cámaras! ¡Cámaras! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tres, cuatro! ¡Alega! 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 ¡Gracias! 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 Laura, fuerte, fuerte el aplauso para ella. Asimismo, recibimos, él es Archulia, fuerte el aplauso para él. Él es Eduardo, fuerte el aplauso para Eduardo. Él es Aldo, el aplauso para Eduardo. Y recibimos a nuestro primer coreógrafo, él es Israel. Y vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro segundo coreógrafo, él es Mario. ¿Dónde anda Mario? Por allá un segundo coreógrafo, ¿ok? ¡Sigue el mundo a la misma mamá! ¡Sigue el mundo a la misma mamá! ¡A la Dios! 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 Un aplauso, un aplauso para Laura. Bien señores, pues es así, es así como continuimos con la ceremonia de la siguiente diseñera. A continuación, vamos a hacer un poquito de esfuerzo para que se haga...